Música Hoy tenemos aquí a un autor, a Norman Lebrecht, que es crítico musical y que durante muchos años ha escrito diferentes libros y ahora viene con un nuevo libro que se llama Genio y Ansiedad. Y tenemos aquí para moderar este acto, tenemos a Juan Lucas, que es director de la revista Esquetzo, que es donde se ha publicado el libro, y tenemos también al crítico musical Luis Uñén. En principio teníamos también al académico de la Relación Española, Félix Azua, pero parece que ha habido un pequeño desbarajuste con la hora y no sabemos si va a poder venir. Ah, pues vendrá a estar aquí en unos minutos. Y nada, pues decir que la obra de este autor, de Norman Lebrecht, pues básicamente realiza un estudio, una topografía humana, sobre los aportes que los judíos, que el mundo judío ha realizado al mundo y al progreso entre 1847 y 1947. Y va saltando de unos personajes a otros y mostrando cómo en las diferentes historias se van encadenando, puesto que al final el progreso que crean unas personas repercute en el progreso de las siguientes generaciones. En la obra vamos a encontrar diferentes autores, como los archiconocidos Marx, Freud, Proust, Einstein o Kafka, de los cuales aquí vamos a realizar alguna exposición, como ha sido el caso de Proust o como va a ser el caso del año que viene con Kafka. Pero también repasa a otros autores quizá no tan conocidos, pero muy importantes en la historia de la evolución humana, como puede ser el biólogo Karl Landersteiner o la química Rosalind Franklin. Y sin más ni más, pues nada, le paso la palabra a Juan Lucas para que introduzca. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este maravilloso lugar, la Casa Sefarad, que yo ya conocía porque estuve presentando hace unos años, en aquel caso fue un disco, en este caso, bueno, es un libro, un libro editado, magníficamente editado por Alianza Editorial, Genio y Ansiedad. Es el, bueno, hasta la fecha, el penúltimo libro publicado por Norman Lebrecht, aunque yo sé de buena tinta que ya lleva al menos uno más escrito. Norman ha terminado hace ya unos meses y está presentándolo ahora en su edición original en inglés, un libro sobre Beethoven que se llama, que de alguna manera retoma el anterior que dedicó a Gustav Mahler ya desde el título, el anterior que editó también Alianza Editorial, se llamaba Por qué Mahler, Why Mahler, este se va a titular, se titula de hecho, Why Beethoven, Por qué Beethoven, imagino que Alianza también lo editará en un futuro próximo en su colección de música, entre otras razones porque me consta que Norman es uno de los autores preferidos de la casa, el Genio y Ansiedad, según creo, me han informado los propios responsables de la editorial, está funcionando magníficamente bien, como no puede ser de otra manera, porque estamos ante un libro realmente fabuloso, un libro además que lo tiene todo, hablaremos un poco de ello, pero realmente es un libro que se lee como una novela, que contiene una información verdaderamente impresionante acerca del tema que trata, el tema que trata es probablemente uno de los más apasionantes y que nos guste o no, siguen siendo uno de los más actuales de nuestra sociedad mundial, de la sociedad mundial del siglo XXI, aunque se focalice fundamentalmente en un periodo de tiempo que ya ha transcurrido, porque como veremos también, Genio y Ansiedad se centra fundamentalmente en un siglo, pero no en un siglo exacto, sino que comienza en 1847 y de alguna manera finaliza en 1947. Bueno, a mí me van a permitir que cuente un poco mi primera experiencia, aparte de mi experiencia como lector, mi primera experiencia personal con Norman Lebrecht, que tiene en su miga, porque probablemente creo que soy la única persona que he matado a Norman Lebrecht. Sin quererlo, lo asesiné y luego, bueno, pues lo revivió, revivió cual gato con siete vidas. Esto es cuando precisamente Luis Suñén era director de la revista Esquerzo, actualmente soy yo, es decir, Norman ahora mismo está rodeado por los dos más recientes directores de Esquerzo, y Luis además ha sido editor, el primer editor en español de Norman Lebrecht. Fue quien tuvo la iniciativa cuando estaba al frente de la editorial Acento, es así, de editar en castellano un auténtico superventas bibliográfico, como fue El mito del maestro. Luego Norman escribió un segundo, también con un éxito tremendo, que se llamaba Quién mató la música clásica, creo recordar, ¿no? Y posteriormente ya los libros de Lebrecht han ido apareciendo, como hemos visto en castellano regularmente. Yo entonces dirigía una distribuidora discográfica, que se llamaba Diverdi, estamos hablando de principios de los primeros años de este siglo, yo creo que debió ser el año, no sé, como 2002, 2003, y, bueno, pues consultando algunos e-mails, algunas páginas de Internet, que ya por entonces Internet estaba bastante activo, leí una noticia, un titular firmado por uno de los más conocidos críticos musicales estadounidenses, y me atrevería a decir mundiales, también judío, por cierto, que se llama David Hurwitz, y el título del artículo, el pequeño texto era Norman Lebrecht is dead. Yo no me molesté, debería haberlo hecho, por leer el contenido del artículo. Inmediatamente cogí el teléfono y llamé a mi amigo Luis Muñer para decirle, te tengo que dar, conoces ya la triste noticia, Luis, ¿cuál? Ha muerto Norman Lebrecht. Claro, Luis se quedó absolutamente paralizado, aterrorizado, pero, ¿qué me dices? Pero si he hablado con él hace tres días y estaba como una rosa, pues, todavía no sé cómo, pero se ha muerto. Terrible noticia, bueno, lo siento mucho, en fin, yo qué sé. Acabo de una hora, hora y media, me vuelve a llamar Luis Muñer y dice, oye, pues, para ser un muerto, la verdad es que tiene muy buena voz, porque acabo de hablar con él y está en perfectas condiciones. Claro, entonces, me fui rápidamente a la noticia y era una invectiva, era realmente, estaba muerto como crítico para su oponente, para su adversario, que en este caso era David Hurwitz, lo cual es un caso, Norman, no sé qué opinas tú, pero que podría servir para también uno de los capítulos de tu libro, cuando hablas de las guerras entre los judíos, ¿no? Bueno, el caso es que David Hurwitz, por la razón que fuera, quiso asestarle una bofetada a Norman Lebrecht, por algún texto que Norman había, alguno de los textos, que como bien es sabido, Norman es un hombre que sabe levantar polémicas y cuando las levanta, las levanta y bien levantadas. Bueno, pues, en ese momento, David Hurwitz le quiso arrear un bofetón y no se le ocurrió mejor título para ese bofetón que decir Norman Lebrecht está muerto, yo lo tomé literalmente y cometí el gran error de no chequearlo, de no comprobar leyendo el resto de la noticia. Bueno, en fin, ¿es una anécdota? Bueno, por entonces yo no conocía personalmente a Norman Lebrecht, si había leído al menos esos dos libros que he comentado previamente, luego posteriormente leería su interesantísimo estudio sobre Mahler, probablemente pocas personas en el mundo que conozcan más en profundidad la figura tanto artística como personal de Gustav Mahler y que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, por favor, no dejéis de hacerlo, por mínimo que os guste tanto la música de Mahler como el mundo de la viena finisecular del paso del siglo XIX al siglo XX, es verdaderamente extraordinario. No lo conocía por entonces más que como lector leyendo sus libros y por supuesto leyendo mensualmente el contrapunto, el contrapunto es el nombre de la sección que Norman lleva escribiendo mensualmente para Esquerzo, un auténtico honor para nuestra revista, pues desde la época de Luis, desde la primera época de Luis Uñel, yo creo que debió ser Luis probablemente a principios de este siglo, 2000, 2001 o algo así, que Norman se incorporó a la escudería Esquerzo y aquí sigue para felicidad y gozo tanto de los lectores como de los que hacemos la revista. Cuando Luis decidió, muy sabiamente, porque Luis es una persona, una de las personas más sabias que yo conozco, retirarse a una edad juvenil todavía, cuando le tocaba, y me propusieron hacerme cargo de la dirección de la revista, una de mis primeras angustias, una de mis primeras ansiedades, fue una ansiedad, yo no sé, seguro que yo algún origen judío tengo, porque todos los españoles más o menos debemos tenerlo, igual que lo tenemos árabe, seguro, pero en todo caso a mí me entró un ataque de ansiedad, pensando que quizá Norman Lebrecht podría, aprovechando que Luis dejaba la dirección de Esquerzo, pues disculparse y decir que bueno, que es amado de time, o que ya llevaba muchos años y que en fin. Y le escribí un correo, la verdad es que yo muy prudente, preguntándole si querría seguir bajo mi dirección inmediatamente, con una generosidad proverbial que luego he tenido ocasión ya en estos casi siete años que llevo en la dirección de Esquerzo de comprobar mes a mes, porque Norman Lebrecht es un hombre tremendamente generoso, además de un escritor verdaderamente fabuloso y un polemista genial, me dijo que por supuesto que siguiera contando con él, lo cual fue un auténtico alivio, porque para mí hubiera sido realmente una pérdida terrible, que en el primer número la figura de Norman Lebrecht dejase de estar en Esquerzo. Bueno, desde entonces Norman no solamente no ha fallado ningún mes en su cita con Esquerzo mensual, sino que además ha abierto su página web, que es una de las más leídas del mundo, Slipdisk, en donde cada día introduce todo tipo de noticias alrededor del mundo de la música clásica, lo ha abierto incluso a Esquerzo de tal manera que hemos creado una especie de simbiosis entre nuestras propuestas editoriales internauticas, por decirlo así, y la propia página de Norman, de tal manera que la figura de Norman no solamente ya está en las páginas físicas impresas de la revista Esquerzo, sino también está en la página web, de hecho si hoy abrís la página web de Esquerzo vais a ver una crítica de Norman, una crítica sobre un disco fabuloso de Martha Argerich con la Orquesta Filarmónica de Israel, que me pasó, pues yo creo que hace apenas un par de días. Gracias por todo, Norman. Pasando a lo que nos ocupa, bueno, pues que es el libro este, y perdonad por este discurso tan introductorio, quizá tan largo, Genio y Ansiedad trata de música, pero obviamente no solo de música. La música es una de las grandes especialidades de Norman, pero Norman es un sabido, es un hombre, yo diría que del Renacimiento, interesado absolutamente por todo, y se nota. A mí me ha sorprendido, yo hasta ahora he de reconocer que los libros que había leído de Norman eran libros de música. Este libro lo cogí con un cierto miedo porque además es uno de los temas que más me han interesado a mí siempre, desde siempre, que es la cultura judía. ¿Cómo es posible que un pueblo tan maltratado, tan baqueteado y al mismo tiempo tan minoritario haya tenido la influencia, la potencia, la fuerza en el desarrollo de la cultura occidental y sobre todo precisamente en este periodo tan decisivo de los grandes cambios que se produjeron a raíz ya después de la Revolución Francesa durante el siglo XIX y sobre todo en los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Al leerlo me sorprendió verdaderamente la erudición de Norman. La imaginación con la que lo expone no me sorprendió demasiado porque conozco el estilo de Norman y Norman es un hombre que no solo tiene cosas que decir sino que además sabe cómo decirlas. Lo cual quiere decir que es un libro que se lee casi casi y me atrevería a decir que sin el casi casi. Se lee como si fuera una novela. A mí en ciertos aspectos me ha recordado, salvando todas las distancias, a otro gran éxito editorial reciente relacionado con la música clásica que es el libro de Alex Ross, The Rest is Nice, fundamentalmente por la habilidad narrativa. Cómo un tema que no es fácil de explicar en el caso de Alex Ross, la música contemporánea, la música del siglo XX, en el caso de Norman la influencia de los judíos en la cultura y la sociedad moderna, cómo logra enhebrar un relato que convierte a los propios personajes en trasuntos novelísticos, por decirlo así, y que hacen de la lectura algo tan apasionante como una novela, pero como una novela de las de mis... como un buen thriller casi, realmente tiene una habilidad verdaderamente increíble y yo, pues a ser un libro que está cercano a las... no, sobrepasa las 500 páginas, creo que no tardé ni dos días y medio en literalmente devorarlo. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a... yo voy a hacerle la palabra ahora a Luis Uñén y luego ya comenzaremos a conversar con el autor y esperemos que Félix de Azúa llegue a tiempo y pueda incorporarse también en esta conversación porque sé además que Félix ha leído el libro, lo admira muchísimo y admira muchísimo a Norman y seguro que tiene cosas bastante interesantes que decir. De modo que Luis, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Gracias. Pues nada, muchas gracias sobre todo a Casa Sefarad y a Alianza Editorial por permitirme estar aquí. Yo no sabía que iba a estar aquí sentado hasta que me dijeron tienes que estar sentado, pues yo me siento, soy muy obediente. Gracias a ustedes por compartir con nosotros este rato en torno a Norman Lebrés y ya un viejo amigo. ¿De quién debo decir? Pues esa frase que a veces nos llena de orgullo. Yo lo vi primero. Bien. Porque fui su primer editor en español. Como ha dicho Juan, el mito del maestro y quien mató a la música clásica. Dos libros que cambiaron, cambiaron radicalmente el periodismo cultural, el periodismo musical, lo convirtieron en periodismo de investigación porque una de las cosas que tiene Norman y que se ve perfectamente en Genio y Ansiedad es el rigor en las fuentes. Es decir, siempre en los libros de ensayo de Norman hay una parte final dedicada a notas, a fuentes, a eso que llamamos crítica textual cuando hay que hacerla y eso, claro, le da, digamos, una importancia muy especial a su reflexión, que es también otra de las cuestiones fundamentales en los libros de Norman y en Genio y Ansiedad muy especialmente, que es también el estilo. Eso sus traductores lo saben muy bien. Norman no es fácil de traducir. No. No es nada fácil de traducir. Y, bueno, pues no es fácil de traducir porque su estilo es un estilo muy personal. Y es muy personal también porque en el estilo de Norman se mezclan cosas que podemos ver muy bien en Genio y Ansiedad. Él dice que tiene la suerte de vivir varias vidas paralelas. Entonces, también en los libros aparecen esas vidas paralelas. Aparece la vida del investigador, la vida del escritor puro y duro, la vida del periodista y la vida de una persona profundamente comprometida con sus creencias. Yo creo que ayer hablábamos él y yo cenando de lo difícil que es hoy día en el discurso intelectual mantener con naturalidad en la creación un pensamiento religioso, una creencia religiosa. Es difícil, está muy mal visto. Es decir, el intelectual creyente es alguien, es un meteorito que cae en un desierto. Bueno, entonces, en su caso, hay, digamos, una militancia en ese aspecto, nada sectaria, que es otra de las grandes virtudes de este libro. Juan hablaba antes de nuestra pertenencia común, se quiera o no se quiera, a esa larga tradición judía. Bueno, mi cuarto apellido es Arilla y Arilla es un apellido judío-aragonés. Es decir, que evidentemente, por supuesto, y su libro carece absolutamente de esa idea de superioridad, por así decir. En ese sentido es un libro perfectamente descriptivo, siente bien o siente mal, por así decir. Es decir, la presencia judía en la vida intelectual, científica, no ya de los últimos siglos, sino de la historia de la humanidad, en el libro se reduce a un siglo, es absolutamente evidente y está ahí muy clara. Él lo explica muy bien, lo pone en boca de alguien, que no recuerdo quién es, definiendo lo que es un judío y da una definición absolutamente magistral. Dice, un judío es como cualquier persona, pero más. Me parece absolutamente definitivo, absolutamente definitivo, porque nos puede cuadrar a cualquiera de nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿no? Nosotros podemos ser como cualquier persona, pero más. Quizá porque todos somos un poco judíos, no lo sé, tampoco quiero ir más allá. Entonces, el libro tiene todas estas cosas, tiene todas estas personalidades del propio Norman. Y tiene, si volvemos al asunto del estilo, y no me quiero extender porque lo importante es escucharle a él, yo creo que también es de alguna manera la consecuencia lógica de un autor que se ha dedicado al periodismo de investigación y se ha dedicado al ensayo y se ha dedicado a la novela. Entonces, el libro tiene, por una parte, salta muy bien las reglas de lo que sería un ensayo académico. Es decir, eso los españoles lo sabemos muy bien, cada vez que decimos que nuestra filosofía del siglo XX se caracteriza por la falta de sistema. Y eso que probablemente en alguien experto puede ser una desventaja, en alguien que lo que quiere es acercarse a un tema determinado es una ventaja. Es decir, el libro de Norman es absolutamente libre en cuanto a su estructura. Tiene una estructura, un orden cronológico, pero que no lo constriñe. Es decir, hay salidas de ese orden que tienen absoluto sentido. Y luego, yo creo que también como manifestación de esa sabiduría narrativa que él tiene, hay momentos absolutamente magistrales. Para mí, yo lo he dicho más de una vez y se lo he dicho también a él, el episodio de la cura de antisemitismo por la que pasa Dickens es absolutamente magistral. Es realmente extraordinario. Y luego, en menos páginas, la ligazón que hay, el hilo que lleva desde Bisset, el autor de Carmen, hasta Marcel Proust con Sara Bernard por medio, me parece también absolutamente fascinante. Por eso, como sé que todos ustedes lo han hecho, aprovechando el centenario de Proust, todos ustedes han releído En busca del tiempo perdido, pues habrán podido comprobar cómo efectivamente esa figura de Sara Bernard, que luego es tan capital para Proust, en la infancia de Proust, puesto que él, ya saben que la Recherche es también una novela, un romanaclé, que aparece como una especie de deus ex-máquina de una cierta vocación artística y social por parte del novelista. Bueno, todo eso está magníficamente desarrollado en Genio y Ansiedad. Y, bueno, yo espero con lo que digo y con lo que les diga él, invitar a quienes no hayan leído, con lo que ha dicho Juan, a leer el libro, porque el libro nos abre una panorámica magnífica sobre ese mundo judío, nos deja un poquito con ganas de más, porque termina en el 47, pero tiene sus razones y me imagino que las va a exponer. Y, bueno, pues nada más. Y sentirse, yo estoy encantado de tener aquí a mi amigo Norman, a pesar de que debo decirles que yo no sé si me quedo, tiene un look maravilloso, como ven ustedes. Pero no sé si quedarme con este o con el de la presentación de su primer libro, que era una chaqueta verde, verde brillante, que realmente al día siguiente en Madrid no se hablaba de otra cosa. Así que muchas gracias y creo que te toca a ti, Norman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que si puedes introducir un poco. Sí, ok. ¿Puedo empezar a hablar? Dos o tres minutos, voy a tomar noticias y luego lo haré en español. Oh, ok, fine. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Luis. Déjame decirte brevemente que mi relación con España, con Scherzo y con Alianza, con Luis y Juan, se siente como si se vuelve a los días de Ferdinando y Isabela. Es como mi vida toda y más. Ha sido la más contenta de las relaciones y la más larga de las relaciones. Y como las mejores relaciones, no te preguntes cuando se empezó y cómo se empezó. Se está perdido en los meses de tiempo. Así que, aunque no vengo a España muy often, me siento muy mucho parte de España y veo el magazine cada mes y estoy feliz con ello. Y mi relación también con Alianza, con los editores, ha sido realmente una de las más felices de mi vida. Bien, pues muchísimas gracias a Juan y a Luis. Pues mi relación con España y con la revista Scherzo y con Alianza Editorial, pues se remonta casi, casi, desde mi punto de vista, a la época de los Reyes Católicos. Es que, bueno, es como si hubiese estado toda mi vida con ellos. La verdad es que ha sido una relación felicísima, la más feliz. Y lo cierto es que cuando uno tiene una relación tan extensa en el tiempo y tan feliz, pues no se pregunta ni cuándo empezó ni cómo. Está algo ahí perdido en el tiempo y ya está. Yo sí que me siento muy cerca de España, aunque no puedo venir muy a menudo o no tengo la ocasión de venir a menudo, pero sí que me siento muy cercano, sobre todo también a través de la relación con la revista. I know our time is short. Some people are still waking up from their siesta. Others have never made plans for the evening, so I will try to be very, very concise. Why did I write this book? It's a problem that has been preoccupying me for certainly half of my adult life. Between the middle of the 19th century and the middle of the 20th century, this is the most fertile period in human history. It's the time in which the world changed the most, in which we went from, in which communications went from the horse to demand flight, in which medicine went from complete ignorance to heart transplants, in which every single form of human activity was completely transformed. There are about three dozen individuals who we can credit with making these changes, with rewriting our understanding of the way the world works. About three dozen, and almost half of them are Jewish. How is that possible? Bueno, como sé que no tenemos mucho tiempo y además algunos igual aún se están despertando de la siesta, voy a ir al grano y les voy a explicar por qué decidí escribir este libro. Lo cierto es que este libro trata de un tema que a mí ya me llevaba un poco preocupando o interesando durante más de la mitad de mi vida adulta y es el siguiente. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se produce el periodo más fértil en la historia de la humanidad. El periodo más fértil en cuanto a avances, en cuanto a progreso tecnológico. Hemos pasado de ir en caballo a poder volar. Se pasó de que en la medicina había una ignorancia absoluta a poder realizar trasplantes de corazón. Es decir, todas las actividades humanas cambiaron radicalmente en ese periodo y fueron cambios que se pueden atribuir al trabajo de básicamente unas tres docenas de personas, no más. Y de esas tres docenas, la mitad eran judíos. Y eso fue lo que a mí me llevó a plantearme esta cuestión. ¿Cómo es posible? Generaciones earlier, under Napoleon. Este es ya la tercera generación, la quarta generación, que tenía estas ideas revolucionarias. Entonces, no hay una explicación simple. Y lo más que me llegué a la solución fue esta idea de ingenio y la ansiedad. ¿Qué es ingenio? Genio es una manera de pensar diferente. Y lo más que me quedó y lo más que me quedó y lo más que me quedó that was not the same as the majority way. Why was that? It's nothing to do with DNA. It's nothing to do with intellectual exceptionalism. It's not because Jews are born cleverer than anyone else. It's because of a certain cultural transmission, cultural and intellectual transmission, something that Freud perhaps would call a collective unconscious. Bien, a mí me fascinaba esto porque realmente, teniendo en cuenta el porcentaje de judíos en lo que era la población de aquel momento, pues no se explicaba que fuesen los responsables de más de la mitad de todas estas ideas revolucionarias que propiciaron estos cambios durante ese periodo. A mí lo que me chocaba más era que había una serie de teorías sobre esta cuestión, pero realmente ninguna daba una respuesta clara. Porque había quienes decían que esto se debía a que los judíos habían salido del gueto y que entonces salían con muchísima energía porque querían expresarse después de aquella época de haber estado recluidos. Pero eso tampoco es así porque ya habían salido del gueto dos generaciones antes. Entonces estamos hablando de la tercera o la cuarta generación ya. O sea, las cosas no son tan sencillas o a mí no me lo parecían. Entonces lo vinculé un poco con la idea de genio y ansiedad, que es lo que se plantea en el libro. ¿Y qué es el genio? Pues para mí el genio es una manera de pensar, pero es una manera de pensar diferente. Hay muchas pruebas que demuestran que en el caso de los judíos pues tenían una manera de pensar distinta a la de la mayoría. ¿Y por qué era esto? Pues no se debía ni a una cuestión genética ni a que hubiese una excepcionalidad intelectual entre los judíos que fuesen más listos ni nada, sino que se debía más bien a una cierta transmisión cultural que había entre ellos en el pueblo judío a lo que Freud podía llamar un inconsciente colectivo. En 2,000 años de exilio y isolación, ellos desarrollaron diferentes formas de preguntar una pregunta, un ángulo de abordar un problema y luego de tratar de analizarlo. El Talmud es full de preguntas que vienen de novia. Y en algunos casos, las preguntas casi se ven a ser ridículas. En el medio de la tractación llamado Sabath, alguien se preguntó, ¿qué es Hanukkah? Hanukkah es uno de los más populares festivales en judaísima. ¿Por qué es el Talmud, en el medio de la discusión de la Sabath, preguntó, ¿qué es Hanukkah? ¿No todos sabemos qué Hanukkah es? En realidad, no, no, no. No, no, no. Apropiamos de un ángulo diferente. Nos encontramos una manera diferente de preguntar una pregunta. Y eso, parece que es donde está el genio. La ansiedad viene de la persecución, opresión y expulsión. Y eso es la segunda parte de la historia. Pero voy a hablar primero un poco sobre el genio. Claro, como el pueblo judío llevaba dos mil años en los que había estado en el exilio, había estado perseguido y durante todo ese tiempo pues habían desarrollado distintas maneras de plantearse los problemas o las preguntas que les iban surgiendo. Miren, en el Talmud hay un montón de ejemplos. De repente, de la nada, surgen preguntas que pueden parecer casi casi ridículas. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en los que se habla del Sabath y de repente plantean ¿qué es Hanukkah? Obviamente Hanukkah es uno de los festivales más conocidos de la cultura judía, pero de repente ahí se plantea en relación con el Sabath y no se sabe muy bien de dónde viene esa pregunta. Bueno, pues esto tiene que ver con plantear las cosas desde distintos puntos de vista y para mí eso es el genio, de eso trataba. Y luego está la parte de la ansiedad, claro, que tiene que ver con toda la persecución que sufrieron, la opresión, el hecho de que se les expulsó de muchísimos lugares y demás. Pero la primera parte, que es la que habla del genio, es de la que voy a hablar ahora. Si les parece, les voy a dar un ejemplo de cómo pueden plantearse los problemas o las preguntas desde un punto de vista diferente. Es casi como un juego, si quieren lo prueban luego cuando se vayan a casa o mañana en el trabajo. Vamos a hablar de sexo ahora, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la humanidad, pues desde el principio de la humanidad los hombres y las mujeres han querido mantener relaciones sexuales sin que ello acabase dando lugar al nacimiento de un bebé, ¿no? Pero claro, no lo han conseguido con mucho éxito, la prueba es que estamos todos nosotros hoy aquí. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito el juego. El métodos que ellos devised eran ineficientes. Hay un método o un método o un método o un método o un método. Nada funcionó terriblemente bien porque la pregunta que ellos estaban preguntando era, ¿cómo podemos tener sex sin tener bebés? En los 30's, un pari de científicos vieron y reframiendo la pregunta. Ellos preguntaron la pregunta diferente. Bueno, pues como decía, la humanidad fue desarrollando toda una serie de métodos para que las mujeres no se quedasen embarazadas después de haber practicado el acto sexual, pero no tenían mucho éxito. Y la pregunta que se hacían era, bueno, pues ¿cómo conseguir que el resultado del acto sexual no sea un bebé? Bueno, pues en los años 50 del siglo pasado una serie de científicos judíos decidieron cambiar la pregunta, darle otro ángulo. Y es una pregunta incluso que tiene sus orígenes en el Talmud. Luego, si quieren, les puedo dar las referencias. Entonces, ellos se planteaban ¿en qué condición tiene que estar una mujer para no quedarse embarazada después de haber practicado relaciones sexuales? ¿En qué condición tiene que ser si está entre los años 9 y 90 y capaz de tener niños? ¿Si ya está pregnazada? ¡Bum! La luz se va a seguir. Todo lo que tenemos que hacer, dicen los científicos, es simular la pregnaz en el cuerpo femenino y luego no puede concebir. Desde ahí hasta la pila contraceptiva es un paso corto. Esto es como tenemos la contraceptión. Bueno, ¿qué pasaban? Las mujeres que estaban en la época fértil, ¿cómo se podía conseguir entonces que no se quedasen embarazadas? Pues ellos vieron ¿en qué estado tiene que estar una mujer para no quedarse embarazada después del acto sexual? Bueno, pues tiene que estar embarazada. Con lo cual, la manera para evitarlo es simular las condiciones de un embarazo en el cuerpo de la mujer. Bueno, pues de ahí a luego tener la píldora anticonceptiva no era más que dar un paso. Much of what we find in this century of genius is simply this, asking the question from a different aspect, from a different angle. Much of what Freud does can be traced back to Talmudic argumentation. One of the most astonishing things for me was in Freud's methods of psychoanalysis. The actual analysis can be traced back to a text from the second century in which the rabbis laid down 13 principles for analyzing a biblical text. It's called the Baraita de Rabbi Ishmael for those who may be familiar with it. It's actually in the daily prayers. The morning prayers people say it every morning. These are the 13 principles. Of those 13 principles, Freud uses seven as the methods of psychoanalysis. He's not aware of the Baraita of Rabbi Ishmael. He's not aware of the origin. But there is this cultural unconscious that enables him through the generations to think as the ancients might have done and to think differently from the rest of the world does and therefore to change the way we see the world. Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Freud, hemos visto que muchas de las argumentaciones que utilizaba Freud en su psicoanálisis remontaban a la argumentación que aparecía en el propio Talmud. Entonces, lo que hizo él al desarrollar su método para el psicoanálisis fue retomar una serie de principios que aparecían ya en un texto del siglo II que utilizaban los rabinos, eran 30 principios que figuraban en lo que era la oración de la mañana y que se utilizaban para analizar ciertos pasajes bíblicos en la época. Entonces, de esos 30 principios, Freud utilizaba siete en su método de psicoanálisis. Seguramente, él no era ni consciente de ello, de cuál era el origen de esos principios, pero forman parte de esto que les decía yo antes, de este inconsciente común que compartía el pueblo judío y que les llevaba a pensar de manera diferente, plantear las cosas de manera diferente. Los nazis desmantelaron la teoría de la relatividad como la ciencia judía. Claro que no es la ciencia judía, es algo que todavía no sabemos qué pasó a Albert Einstein durante el curso de tres meses en el marzo de 1905. Él escribió tres libros, él mismo no podía explicar dónde vinieron. Era un tipo de transmisión, casi la transmisión que Mose se quedó en la montaña. ¿Qué extent podemos pensar de Einstein los procesos de los procesos como siendo judíos? Yo diría que ni nada de todo porque son tan original que no se relacionan a nada en el pasado. Son la mayor reconfiguración del universo desde Isaac Newton 300 años antes. Y secondly tenemos todavía tenemos que encontrar los métodos para prove que Einstein era en realidad correcto. Pero Einstein era muy judía en ciertas formas. Él se llamaba un agnóstico pero tenía un periodo cuando era 11 años cuando era devouto religioso y made sus padres keep a kosher home. Y later on became as a teenager he became obsessed with the psalms as a kind of blueprint for the management of the universe. And I'll just finish the thought if you're okay. And to the extent that Einstein would often quote the psalms and if you happen to meet Einstein on a path in Princeton late in life and his lips were moving he would be reciting psalms this was his comfort this was his consolation he lived within the psalms and he lived within his science there were two separate worlds but they are both important to understand for the makeup of Albert Einstein in the case of Einstein the Nazis did rechace their own theory and is that today we know he was able to explain what happened during the three months of the spring of 1945 where produced these extraordinary that seemed like Moisés when had revealed the sacred in what can say that the process or the way of think Einstein was judea I think at any moment because he had a way of think so original that can relate with anything from past because it led to change the concept that we had the universe since the had planned Newton 300 years and today we have been able to develop the method that demuestren that their theory was but yes was very jud in some aspects when he had 11 years he obsessed with the religion and he had a little head of his parents adolescente he was obsessed with the reading of the salmos to the point that for him the salmos were like a ruta that explained the function of the universe and if one se cruzaba with Einstein in sus paseos por Princeton a veces murmurando para sí himself and recitando los salmos porque él sí que se quedó en este estado en el que había como dos mundos para él por un lado estaba el mundo de la ciencia y también el mundo religioso que era importante I'll give one more example of this cultural unconscious very short one and then I'll shut up because I'm running out of time the whole of popular music we're on safer ground here yes the whole of popular music begins around the same time as Einstein is formulating his theory in 1905 think 1905 it's a hot spring it's a hot early summer and some kids of different backgrounds are sitting on the front steps of the brown stone houses in Brooklyn New York or maybe in the Bronx we don't know some of these kids are the children of slaves from the southern states and some of them are the children of refugees from the Russian pogroms they are Jewish kids and they are black kids African kids and somebody has got a guitar and they start playing and they start singing and they find they have certain things in common both of them are drawn more to the minor keys to what the black kids call the blues notes and both of them have a sense of rhythm that isn't naturally the the European sense of rhythm that society is used to and this this confluence this coming together of these two civilizations are the beginning of the three minute pop song and the whole of popular music I'm going to give another example of this inconsciente common that compartes the people judy and I'm going to to the birth of the music pop that we can more or more to establish in the same time in which Einstein was developing the theory of relativity imagine in that time there is a time of summer of summer of much summer of a lot of children in the Bronx or in Brooklyn and they are there sitting playing on the street some are children of afroamericanos others are children of the refugees of the pogromos and they all together they start to share and they have things in common and they have a guitarra and they attract the afroamerican the afroamerican called the blues and they share a sense the rhythm that was the europeo and there is a confluence between the tendencies of others and this gives place to the birth of the music pop with songs of three minutes two two of the most successful this became an enormous world encircling industry one of the biggest industries in the world is the music industry it was a publishing industry it became a recording industry and the primary sources and the primary engines of this industry were Jewish and they were black and one of the most successful was George Gershwin and Gershwin in fact Gershwin was very conscious of his Jewishness he was very comfortable sometimes he worked a lot with his brother Ira and if his brother Ira wasn't quick enough in coming up with words for his songs George would start the words off in Yiddish not in English and very often in Gershwin's music you're going to have to sing as well very often in Gershwin's music we find not so much not a quotation of a Jewish theme not a quotation of a religious melody but a hint at his cultural background and probably the most explicit example I can give you because I don't have a piano here is a song that the Gershwin's wrote which challenged everything in the Bible and the song is called It Ain't Necessarily So the things that you're liable to read in the Bible it ain't necessarily so it's a very Jewish position because it says any question can be asked from any perspective nothing is excluded in the Jewish way of thinking and It Ain't Necessarily So is really about the issue of formulating a forbidden question which I've been talking about for the last 20 minutes okay it ain't the melody that George Gershwin gives to this is it ain't necessarily so no it ain't necessarily so the things that you're liable to read in the Bible it ain't necessarily so what is that melody hmm yeah what is that melody if any of you has ever been to a yeshiva a place of religious learning of Talmudic learning this is the traditional melody of learning this is how you study the Talmud and Gershwin takes this melody and he turns it around and he challenges everything in the Bible and he challenges everything in the Talmud and that is genius and anxiety thank you very much well well with the appearance of the popular music pop appears one of the most important industries in the world the industry of the music everything has to do with the recording of the recording of the recording of the and other and everything is remount to these origins judyos and afroamericanos other example that I will give you the brothers girls win george girls win that was a cantant that was a good well that was a gala of his origin and his culture and he worked with his brother and when this was not too fast when this for the sang he was a book took it to be an and he to be English and he has an citas explícitas en sus canciones, pero sí que se apunta de manera así un poquito más diferencial a lo que era el trasfondo cultural de ellos y del judaísmo. Incluso tienen una canción en la que se pone en tela de juicio lo que viene en la Biblia, que dice que el título de la canción es It Ain't Necessarily So, quiere decir que no tiene por qué ser así realmente. Y esto tiene que ver con todo lo que llevo yo un rato ya contándoles, cómo los judíos eran capaces de plantearse un problema, una pregunta, desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Y la melodía, que la intérprete no va a repetir ahora mismo, pues es la melodía que encontrarán ustedes si visitan alguna vez las escuelas donde se estudia el Talmud, verán que es una melodía que se utiliza a menudo para ser capaz de recordar y aprender partes del libro. Gracias. Bueno, Félix, bienvenido. Ha habido un poquito de espacio horario. Nuestra hora era la de Madrid, la tuya de Canarias o viceversa, no me acuerdo, pero como digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Casi te voy a ceder, porque Luis y yo hemos intervenido ya. Te voy a ceder a ti la palabra y luego, si os parece, retomamos un poco y le hacemos algunas preguntas a Norman para ir concluyendo. Hola, buenas tardes. Me excuso porque ha habido una serie de errores. El primero es que me operaron antes de ayer y estoy todavía grogui de la anestesia, no me entero muy bien. Por eso supongo que en lugar de apuntar que eran las seis, me apunté que eran las siete. He cogido un taxi a toda velocidad, pero está la ciudad completamente colapsada, es un gusto. No tengo ni idea de lo que les han contado a mis amigos. ¿Les han contado el libro ya? Bueno, hasta el capítulo cuarto. Puedes continuar toda a partir del quinto. Menos mal, pues entonces yo les cuento el libro. Y sí, se lo leo porque no me acuerdo de nada. Más de veinte historias se reúnen en este espléndido libro y a cuál más interesante. Dado que se trata de personajes judíos, cuya actividad tuvo lugar entre 1847 y 1947, algunos de ellos son muy conocidos, como Einstein, Kafka o Freud, pero otros son sorprendentes, como el enigmático músico Alcán. Lebrecht tiene un gran talento narrativo y odia el lugar común, el cliché, el cromo. Suena algo. Me he perdido completamente. Y odia el lugar común, por lo que incluso si se trata de personajes muy conocidos, suele elegir algún aspecto poco divulgado del mismo, que sirva de ejemplo y sirva de ejemplo las correcciones que fue introduciendo Dickens en sus novelas gracias a las cartas que iba recibiendo de, no sé cómo se pronuncia, Elisa y Laisa Davis, la cual con absoluta elegancia y respeto le indicaba cómo algunos personajes judíos de sus novelas eran innecesariamente ofensivos. Y Dickens, que era una buena persona, aceptó el aviso y corrigió los personajes. Uno de ellos, el cerebro de Fagin, Fagin. Para mí ha sido una sorpresa el capítulo dedicado a Sara Bernhardt. Ignoraba que fuera judía. Pero lo impresionante es la valentía de aquella mujer excepcional que después de sufrir amputación de una pierna tras haberse infectado durante una gira por la India, acaba emprendiendo un peligroso viaje por las trincheras de la Primera Guerra Mundial interpretando papeles clásicos desde un palanquín para animar a los pobres soldados del frente. Como ven, Norman elige muy bien aspectos muy poco conocidos de los personajes, incluso si los personajes son muy famosos, como Sara Bernhardt. Quiero decir que el libro de Norman no es una colección de apologías o un panfleto sionista, sino una muestra de excelente equilibrio y capacidad narrativa para llamar la atención sobre todo lo que debemos a ese pueblo torturado. Es importante naturalmente resaltar la enorme riqueza que el pueblo judío nos ha aportado en estos 100 años. Pero también lo es dar una imagen sólida, original, a veces aventurera, de cada personaje para que no quede como un muñeco de cartón o un santo de cerámica. Y también creo que es importante el rescate de muchos judíos poco conocidos como ese Solomon Schecter, arqueólogo, egiptólogo, experto bíblico, que deja a su muerte en Estados Unidos el conjunto de sinagogas más grande y poderoso del mundo. Es la de siempre sorprendente capacidad para reunir rasgos de sabiduría erudita y una eficaz visión emprendedora. Pero no por ser judío recibe algún gran artista un trato de favor. Es muy incisivo e interesante, sobre todo para los aficionados a la música, como somos los tres que estamos acompañando a Norman, pues es muy interesante el capítulo dedicado a Leonard Bernstein y a sus fragilidades políticas y morales, por decirlo de la manera más suave posible. Y en gran contraste, claro, con el excelente retrato de Schoenberg y el tan emocionante de Gershwin. Es realmente uno de los capítulos más delicados del libro. Y esto no es por casualidad, porque Lebrecht es, sobre todo, eso sí se lo habrán dicho ya, uno de los críticos y escritores musicales mejores del mundo. Es imposible resumir la riqueza de este libro y seguramente solo quepa decir honradamente, por favor, leanlo. Es de lo mejor que he leído en los últimos años. Bueno, muchas gracias, Félix. Félix, yo lo invité personalmente a participar en este acto porque desde su incorporación a Scherzo, de hecho, Félix de Azúa, de alguna manera, abre la revista Scherzo en la página 3 y Lebrecht, Norman Lebrecht, la cierra en la última página o en la penúltima, si contamos la cubierta. Ya tienen ahí una conexión, pero es que desde el primer momento, desde que Félix aceptó el reto de ocupar el puesto de Antonio Muñoz Molina, que entonces tenía esa tercera de Scherzo, Félix me confesó, me manifestó su admiración por Norman Lebrecht y cuando se publicó el libro Genio de Ansiedad, obviamente pedía a mis amigos de Alianza Editorial que le enviaran un ejemplar y decidió dedicarle la tribuna del mes siguiente. Todo esto lo digo porque, aunque además la tribuna es distinta, las ideas más o menos son las parecidas a las que acabas de exponer, pero la tribuna que se llamaba Grandeza Judía, se llama Grandeza Judía y que ustedes pueden consultar si quieren en la página web de Scherzo, cuando a los pocos días de colgarla, precisamente en la página web, después de que se hubiese publicado en la revista impresa, ha tenido más de 30.000 lecturas, 30.000 clics, según Google Analytics, no nos lo estamos inventando, realmente son datos comprobables y eso al tercer día, luego ya he perdido un poco la cuenta. Norman, a mí me gustaría hacerte por lo menos un par de preguntas. Una es más obvia y la dejo un poquito más para después, pero la primera es una que me intriga bastante. El libro gira en torno a una pregunta. ¿Cómo es posible que una parte tan pequeña de la humanidad haya tenido tanta influencia, sobre todo en un periodo tan importante en el desarrollo cultural de la misma? Estamos hablando fundamentalmente de Occidente. Y yo leyendo el libro, todas las figuras son fascinantes y la interrelación entre ellas y entre el medio que les tocó vivir son fascinantes y cómo lo vas exponiendo, pero hay un asunto que me llama poderosamente la atención. Según mi modo de ver, una de las grandes cuestiones que marcan precisamente el inmenso cambio cultural que se produce en Occidente en el periodo que analizas, es decir, entre 1847 y la mitad del siglo XX, es el cambio en la percepción que el hombre tiene del tiempo. Creo que precisamente el siglo XX es el siglo en donde el tiempo se repiensa por primera vez en la historia de la humanidad de una manera completamente diferente. Y son precisamente tres judíos los que abanderan esa nueva visión, esa nueva percepción del tiempo y cada uno en un área primordial pero totalmente diferente. Einstein en la ciencia, Bergson en la filosofía y Proust y Proust en la literatura. ¿Hasta qué punto esa excepcionalidad judía que tú analizas también en el libro tiene que ver con un especial sentido que puedan tener los judíos del tiempo? ¿Por qué? Especialmente el tiempo Ellos estaban simplemente dirigidos por lo que ellos vieron en frente de ellos y pensaban que quizás lo podían hacer diferente. Una figura completamente oscura, Karl Lanzhainer. Yo estaba hablando con una sala de profesores en Oxford. Algunos de ellos eran profesores de medicina. Le dije a ellos, ¿cuándo las transfusiones de la sangre se convertían seguros? Y solo dos de ellos sabían, que podían poner un dato en ello. Y solo uno de ellos sabía el hombre que estaba detrás de él. Karl Lanzhainer es tan completamente olvidado, pero él es, en realidad, el hombre que vio que en Viena en los 1890s, que era el centro del centro de la enfermedad de la enfermedad, al menos la mitad de los pacientes se murieron. No se murieron de la enfermedad, lo que fue muy suceso. Se murieron de algo más, y Lanzhainer era el hombre que descubrió que era porque hay diferentes tipos de sangre. Y así fue dirigido a esta descubrimiento por la sufrimiento humana. Bien, bueno, aquí hay varias preguntas que cabe la pena plantear, que merece la pena plantear. En primer lugar, ¿por qué tanta actividad en ese momento? Estas personas tenían tanta actividad intelectual, tantas ganas de producir. Pues seguramente porque estaban rodeadas de muchísimo sufrimiento ajeno. Ellos veían todo este sufrimiento y seguramente se planteaban si se podían hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Karl Lanzhainer, yo estuve hace tiempo hablando con profesores de medicina en la Universidad de Oxford y les planteé la pregunta de a partir de qué momento fue seguro o se consiguió hacer que las transfusiones sanguíneas fuesen seguras para el paciente que recibía la sangre. Y solamente dos de estos médicos me supieron decir el momento exacto en el que se descubrió. Y solo uno conocía el nombre de esta persona que fue la que descubrió lo que estaba pasando. Mira, en la época de Lanzhainer, en aquel momento, en Viena, se operaba a muchísima gente, era el centro neurálgico, digamos, de las cirugías abdominales en la época y más de la mitad de los pacientes fallecían no por motivos que tuviesen que ver con la operación, sino pues no se sabía por qué. Y él fue el que descubrió, bueno, pues que se debía a las transfusiones sanguíneas que no se estaban haciendo bien. Pues nadie, nadie sabía realmente en la facultad de medicina, cuando yo lo pregunté, más que una persona, quién había sido el descubridor de esta cuestión. Human suffering, human need. Schoenberg understood that the whole romantic, chromatic edifice of music was collapsing under its own weight. Music had to be written in a different way, which is why he went into etonality, he went into 12-tone music. Actually, Alcant, who you mentioned, had already anticipated some of this in the 1840s. They find things that are wrong with the world and they have to do something about it. The question of time is there with all of them. It's there with Einstein, of course, who redefines time. It's there with Proust, who redefines time in literature. Proust, of course, is writing almost entirely in the present continuous. Very often in the present continuous. It is there in Freud, in Freud's definition of time, of the continuum, of the separate, the non-separate worlds of dream and reality, which is also a spectrum of time. It is, it's, there is no simple explanation for it. But, the Hebrew of the Bible is written in the present continuous. It is widely mistranslated. In most languages, you read, In the beginning, God created heaven and earth. This is a mistranslation to any Hebrew grammarian, and any, and the whole of the exegetical transition, the whole of the tradition in Jewish history. What it should be translated as is in the beginning of God's creation of heaven and earth, the earth is chaos, it's tohu vavohu, and so on and so forth. It's present continuous. Time doesn't exist. There is no before, and there is no middle, and there is no end. Time, in the Jewish perspective, is flexible and continuous. And so when you apply that to the Western cultural tradition, obviously you're going to have a revolution. And, absolutely. Bueno, también en aquel momento, pues había autores que se dieron cuenta de que había que repensar pues todo lo que tenía que ver con la música y fue lo que hicieron, ¿no? Los autores que ha mencionado también él antes. En el caso del tiempo, sí, es cierto, tenemos a la figura de Einstein, de Proust. Proust escribía casi siempre en presente continuo en todas las novelas, ¿no? Y era un tema que le obsesionaba, el tema del tiempo. En el caso de Freud, incluso, ya plantea él este continuo del tiempo, la separación y no separación entre el mundo real y el mundo onírico. Bueno, pues todo esto ya se planteaba también en su propia obra. ¿Por qué? ¿Por qué surgía una y otra vez este tema? Pues tampoco hay una explicación fácil, ¿eh? Incluso en el hebreo que aparece en la Biblia, bueno, pues hay una traducción que se ha hecho mal a lo largo de la historia, hacia muchísimas lenguas, porque se dice al principio, cuando Dios creó la tierra, todo era caos, y en hebreo, en original, se escribe en presente continuo, es decir, la tierra es caos, es decir, no hay un pasado, un presente y un futuro, no hay un antes y un después, es una idea del tiempo flexible, y obviamente cuando eso se incorpora a lo que es la cultura occidental, pues se produce una revolución, claro. Está muy bien eso que dices, porque eso me lleva a un tema que no lo analizas obviamente en tu libro, pero que es muy interesante, es el cine. Hay un libro, para mí el más importante, que se ha escrito hasta la fecha sobre cine, que es del filósofo francés Jules Deleuze, en dos volúmenes, que en donde analiza precisamente cómo el cine conquista un lenguaje propio. Tarda en conquistarlo, porque tanto el factor mecánico del medio nuevo, como las dependencias de otras artes, hace que el cine tarde unas décadas en encontrar realmente el auténtico lenguaje, que es una reflexión que trasciende el movimiento, que es lo más obvio del cine, la imagen en movimiento, y alcanza lo que para Deleuze es la imagen-tiempo, que es precisamente lo que estás diciendo tú, el tiempo flexible y a la vez continuo. Bueno, pues Deleuze basa toda esa conquista del cine en el pensamiento de Bergson. Es decir, hasta el cine, la consecución del lenguaje dinamatográfico, al parecer se lo debemos a un pensamiento judío o elaborado por un judío. Sí, esto es un tema separado, de la obra de la película. No encuentro lo que te encuentras en el cine, que son flashbacks y flash-forwards. Y eso es un invento de Hollywood. Es la forma que el cine changed nuestro perspectivo de cómo una historia es contada. No tengo que decirles quiénes eran los que hicieron de Hollywood, quiénes eran los que vinieron a Hollywood entre 1910 y 1920 y sete up los estudios. Ellos tenían un concepto diferente de tiempo. Ellos tenían un manera diferente de contar una historia. Y eran Jews, y eran Jews. Y si quieres volver a un mucho, mucho earlier source, hay una rabbinica source que dice que no hay antes y después de la Torah. Los eventos que le damos en la Biblia, no son necesariamente así. No han venido en la orden en la que se han escrito. Sí, sí, ese es un tema también muy interesante del que podríamos estar hablando incluso tres horas. Cómo cambió el cine la perspectiva que tenemos también de cómo presentar un continuo de eventos. Ya lo vimos. Incluso Proust cuando escribía, escribía una narrativa lineal. Es cierto que hacía algunos saltos en el tiempo, pero realmente no fue hasta la aparición del cine cuando ya vemos que se presentan los flashbacks o los flash-forwards. Esto era una invención de Hollywood realmente. El cine cambió un poco la manera o la perspectiva que teníamos de cómo se tenía que contar una historia. Y no hace falta que les diga yo quiénes fueron los fundadores de los primeros estudios cinematográficos en la época, en la década de 1910-1920. Incluso si nos remontamos a algunas fuentes, textos escritos por rabinos en la antigüedad, vemos que se dice que en la Torah no hay antes y después. Y de ahí retomamos lo de la canción de It Ain't Necessarily So. Es decir, lo que aparece en la Biblia a lo mejor no es exactamente así, sino que se puede interpretar partiendo del tiempo como algo que cambia. Es decir, el principio por el final, el final por el principio, se cogen los acontecimientos y se van cambiando. Son ya las 7 y 20, me parece. Se nos ha echado la hora encima. Yo invito o abro un pequeño turno de preguntas por si entre ustedes todavía hay alguien que quiere conocer algún detalle o alguna cuestión más acerca de Norman o acerca del libro de Norman. O incluso ustedes también. Muchas cosas. Lo que pasa es que sé que aquí tienen un horario limitado. Si alguien quiere hablar, mejor que sea alguien. Bueno, gracias por la conferencia y a todos ha sido muy interesante. A mí me gustaría saber qué piensan si los judíos están cambiando el mundo en la época actual o si hay muchos judíos en este cambio actualmente. Es decir, desde el 47 hasta actualmente, porque actualmente realmente hay una revolución en todos los campos. ¿Hay bastantes judíos en este cambio? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Quieres? Sí, ok. It continues en el 1950s con el descubrimiento de la polio injección, que cambió mucho de las vidas de los niños. Yo todavía era la generación que creció con personas en mi clase que tenían calipres porque tenían polio o otros que murieron de polio. Entonces, todavía estaban cosas y aún así, en el final del siglo, los creadores de Google, los creadores de Internet, los creadores de Facebook, y muchas otras cosas. Pero la particular acción de actividad, la gran energía de actividad, me parece que se tomó entre esos dos días, 1847 y 1947. Incidentemente, también, yo también elegí 1847, no 1848, porque 1848 es un cliché, como se conoce en España. Bueno, pues, yo escogí ese periodo porque para mí fue un periodo muy intenso desde un punto de vista creativo, ¿no? El año 1947, bueno, pues ahí marqué un poco el final, pues ya la creación del Estado de Israel, tampoco quise ir más allá. Es cierto que la creatividad no se detiene, ni muchísimo menos. En la época de los, de la década de los 50, se creó la vacuna de la polio, que salvó la vida de millones de niños. Yo soy de una generación en la que en mi clase había chavales que habían, bueno, por la polio, algunos de sus miembros, incluso algunos habían fallecido. En la actualidad, pues vemos que algunos de los fundadores, pues de Google, de Facebook, pues son judíos también, con lo cual sí que vemos que la creatividad no se detiene. Pero para mí, fue un periodo en la historia muy importante, en 1847, en 1947, y no quise llegar al 48 porque es una época un poquito cliché en España. Se dice que la inteligencia no se mide por las respuestas que uno da, sino por las preguntas que hacen. ¿Será que uno puede definir al pueblo judío como aquel pueblo que tiene preguntas, el que tiene las preguntas? Y los judíos, para mí, más que una raza, son un mismo pueblo alrededor de una misma historia. Y por lo tanto, toca contar bien la historia. Y la historia se cuenta a través de preguntas. Oh, absolutamente. Sí, completamente. La pregunta es siempre más interesante que la respuesta. Y la manera, realmente se convierte una cosa matemática. Es el ángulo de la pregunta. No es poner la pregunta de la cabeza, pero es poner la pregunta de un ángulo inesperado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La respuesta no es tan interesante como la pregunta. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted y ya tiene más que ver casi con un enfoque matemático. Es el ángulo que se da, no cómo se plantea la pregunta, eso es lo importante, no la respuesta, sino cómo se plantea y desde qué ángulo se va a afrontar. O sea, que totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Ahora que estamos en la era de los influencias, ¿no crees que ha perdido algo de fuelle los influencers musicales en estos últimos años? judíos, me refiero. Muy difícil de decir, la cosa más difícil para un historiano es decir, lo que se va a pasar hoy. Yo puedo decir lo que se va a pasar 50 años hace. Eso es fácil. Cuando miramos en música, en particular cuando miramos en popular música, lo que estamos en la base es algo que no es música. Es llamada rap música. Y en realidad tiene muy poco musical contexto. Es un montón de rítmico contexto, pero muy poco música. Si me preguntan dónde se va a pasar de la base podría decir que la primación del ritmo puede ser traced back a Stravinsky y la primación de las palabras a los Gershwins. Pero no sé qué va a pasar después de rap música. Clearly, eso va a ser una fase. Y luego, vamos a ir a algo más. Y luego, vamos a ver qué son las influencias. La verdad es que es una pregunta difícil de contestar como historiador. Pues realmente a mí de lo que se me da bien es de hablar de lo que pasó hace tiempo. Si me preguntan por lo que pasa en la actualidad pues me resulta más difícil. De lo que pasó hace 50 años puedo hablar sin problema. Cuando hablamos de la música o de la música pop por ejemplo hubo un momento en el que apareció el rap que realmente no tiene este componente musical tan fuerte sino es más bien una cuestión rítmica. Entonces, la primacía del ritmo es algo que podemos incluso rastrear hasta Stravinsky o en el caso de la primacía de las palabras pues a los hermanos Gershwin. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Pues yo sinceramente no lo sé. Después del rap ¿qué va a venir? ¿cuáles van a ser los que tengan influencia? Pues tampoco se lo puedo decir. A mí sí que le puedo decir que me entristece bastante el ver que los chavales en la actualidad escuchan estas canciones que realmente tienen poco contenido musical. Es más bien palabras con ritmo pero poca música. y por no mencionar que el rap a veces tiene algunas connotaciones antisemíticas y eso es incluso sí más preocupante claro. buenas noches. Mi nombre es Francisco Mercado el señor Norman y todos los presentes. Yo soy peruano emigrado a Bolivia de la década del 80 por el terrorismo pero como librero de Mundolibros importador también en octubre estuve en el LIBER está interesante este tema suyo y hasta el título está muy interesantísimo. Yo soy el mayor comercializador en Bolivia inclusive en Santa Cruz de la Sierra de Ana Frank de Hernández o sea el Vaticano los judíos y los nazis por ejemplo o Jerusalén también me gustaría tenerlo esto en mi cartera de la próxima feria que es el 31 de mayo con el 10 de junio me gustaría tenerlo su libro seguramente le voy a dejar una tarjeta Alianza para llevarlo para allá. La otra pregunta es hace poco estuve en una librería y he visto los dueños del planeta y entre ellos hay algunos personajes muy interesantes me gustaría que usted haga un análisis hasta el año 19... 2023 perdón y haga otro libro porque yo creo que esto va a tener éxito allá hay una colonia de judíos y también hay una colonia de islamitas que también me piden libros al respecto yo soy buscador de libros en el mundo me voy hasta los rastros y quiero felicitarlo por el tema también lo dejo gracias 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 Luis ya ha pedido este libro ya me ha pedido Luis este libro pero de momento quiero escribir otras cosas bueno yo creo que la última pregunta ya para quería preguntarle si la aportación judía o sea al mundo occidental le debe mucho a la aportación judía tanto en la investigación en la música y en la ciencia tiene que ver con la iglesia voy a plantar otra la pregunta en la cultura en la cultura ¿Por qué? 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 Within this period, within this period, yes, this was the intensive period of the Jewish contribution and, you know, sometimes, you know, Mendelssohn, Felix Mendelssohn, who was the first Jewish composer to contribute to Western civilization was seen as the ideal Christian but very often when you go into his work you will find that there are Jewish things there and there are things that he is saying that he is composing in a very Jewish way. So, the contribution comes sometimes very directly and sometimes more it's more hidden. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, vamos a ver, este periodo lo escogí porque hay una gran contribución de la población judía a lo que es el avance de la tecnología y el progreso. Por ejemplo, Mendelssohn, que fue el primer compositor judío que contribuyó enormemente a todo lo que es la cultura occidental, bueno, pues normalmente se planteaba que él era el cristiano ideal cuando realmente si echamos un vistazo a sus obras pues vemos que había muchos temas judíos con lo cual sí que había una contribución ya muy importante desde aquel momento o sea que sí, sí podemos decir que esta contribución al mundo occidental pues es muy relevante. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí este acto, espero que hayan disfrutado, insisto, no dejen de leer el libro, es verdaderamente apasionante y en él vas a encontrar todas las respuestas precisamente a esta cuestión. Muchísimas gracias al Centro Sefarad por su hospitalidad, muchísimas gracias a Alianza Editorial por haber propiciado este libro en la traducción castellana, por cierto espléndida y es verdad lo que dice Luis Uñán que no es nada fácil de traducir Norman Lebre, sé de lo que hablo. Muchas gracias Félix, muchas gracias Susana por una magnífica labor de traducción. Gracias. 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 Gracias.